... Buenos días, tardes, noches, amigos de Periscope, amigos periscoperos, seguimos aquí en el Teatro Figaro y tenemos con nosotros ya a la protagonista, protagonista, tenemos que decir, de todo es mentira, todo es mentira obra que ya se ha estrenado y queríamos preguntarle, porque como ya ha venido público a verla, queríamos saber las impresiones de la gente después de ver las primeras funciones, aunque el estreno oficial es hoy, creo. Ahorita, sí. Bueno, las impresiones, bueno, de momento conmigo han sido muy buenas, he tenido buen feedback, he sentido en el escenario que la gente estaba interesada por lo que sucedía y que estaban muertos de risa, vamos a decirlo así, porque es que si no, yo creo que funciona, la función es trepidante, es una función, una comedia muy ácida, con muchos momentos también para parar y entrar en contacto contigo y yo creo que es una función que funciona y que crea un diálogo con el espectador muy íntimo, parece que el espectador es parte de la historia que estamos todos contando y a mí yo me lo paso muy bien haciéndola. Porque queríamos hablar también en profundidad un poquito más de tu personaje que nos contaras, ¿qué papel juega dentro de esta obra? Mi personaje se llama Lucía, es la mujer, la chica que conoce Pablo, que es el protagonista de esta historia y que hace que Pablo empiece a despertar una especie de vida de la que creo no se sentía muy feliz. Entonces, ella, un poco con esta candidez que tiene ella y como esta necesidad de amar y de enseñar a amar, que es un poco su neura, le enamora y los dos viven una historia de amor que les hace a enfrentarse a sus miedos, a los roles que toman en la pareja y a situaciones que de pronto no se esperan y les hace crecer en definitiva. Porque aquí yo creo que me estaban comentando por ahí, porque sí que es verdad que es muy extraño esto de Periscope, no sé si te suena la herramienta, lo has visto alguna vez. Esa es la primera vez que lo hago. Mira lo que te están diciendo. Cada vez parece más a sumar esta chica. Toma, hola, hola. Te estaban diciendo que cada día te pareces más a tu madre, a quien ya tuvimos también en Periscope y se lo descubrimos en los premios Icon. Yo no sé, en este sentido, ante comentarios como estos, ¿qué es lo que sueles decir? Que genial, que feliz, imagínate. Yo para mí, ante todo, es mi madre y yo no puedo hacer otra cosa. Es que la adoro, entonces para mí es un piropazo, imagínate. Mira lo que destacan, porque antes también lo hacían con Tamar. La voz, la voz. Sobre todo, qué importante es eso de la voz para proyectar en el teatro. La voz es la herramienta básica, claro. Tu voz, tu cuerpo y tu corazón también. Pero la voz es básica. Piensa que tenemos que llegar, pensar que podemos estar aquí y hay que llegar también a la última fila, hay que llenar todo eso, todo ese espacio, con tu voz. Y es básica cuidársela, además. Te voy a preguntar lo mismo que lo hemos preguntado tanto a Víctor como a Tamar. ¿Te has visto la peli? Sí, claro. Yo era fan absoluta de la peli desde muy pequeña. La vi en su día, la volví a ver para participar en la función y siempre me ha encantado. Eso suena así, tan berreo. Bueno, que me quieran y que me lo demuestren. Yo se lo pido que me quieran. Tapas vitales, así como conflictuadas, ¿no? En las que tenemos que todos hemos atravesado o estamos ahí o ya hemos pasado. Yo he pasado, pero bueno. Si no, yo también hago. ¿Para qué vamos a mentir? Es lo que hay. Pero bueno, todos los que vais a pasar esta primera madurez en la que hay que enfrentarse a decisiones, a parejas, al amor, a la competencia, al trabajo, todas estas cosas que aparecen por primera vez en la vida y que te hacen hacerte esas grandes preguntas de la vida, ¿no? Y yo quién soy, yo qué quiero y para qué y todo esto. Es un poco lo que cuenta, ¿no? La peli y la obra. Y esto que nos pasa también a nosotros y sobre todo que importante es el trabajo que hablábamos antes con Víctor, que si es verdad, por ejemplo, él sí ha tenido suerte, ha ido enlazando cosas tras cosas, ¿no? Pero es bastante complicado, ¿no? Está bastante complicado. Bueno, este es un oficio complicado y hoy en día que tenemos muchos palos puestos en la rueda de la bicicleta. ¿En tu caso te has visto más o...? Bueno, afecta a todos, afecta a la cultura en general y parece que... Pero digo, no sé, por el apellido quizá, no sé si te ha pesado o te ha ayudado, no sé si es tu caso. Bueno, el apellido me acompaña y yo lo defiendo como sé y a mí es parte de mí, no puedo renegar de algo que me ha dado tanto, que me hace ser yo y que viene de personas que adoro y que amo y que me han dado la vida, ¿no? No puedo renegar de eso y tampoco quiero y esa lucha ya es pasada, ¿no? Entonces ahora me queda más que defenderlo, disfrutarlo y es parte de mi camino, ¿no? Porque lo estaban viendo, porque hemos mostrado el pase gráfico, fíjate, les ha encantado como que han llorado con la escena esa de la discoteca, fíjate, qué bonita. Uno, amarte toda la vida, poseerte, mimarte, taparte todos los agujeros, te amo. Dos, abrazarnos, hacer el amor, ser felices juntos. Y no sé si lo pillas, pero que me beses ya. Sí, es una escena que siempre vivo con muchos nervios, porque es la primera y encima el personaje está muy nervioso porque es una primera historieta de amor en la que se gustan, en la que quieres gustar, pero no sabes qué decir de ti, pero no sabes qué callar, pero bueno, en fin, todas estas cosas que también todos hemos vivido en algún momento en la que quieres ser y parecer maravilloso y al final se te ve un poquito también que al final eres lo que eres, ¿no? Y que perfectos no somos nadie. Aunque los personajes en realidad no dicen en esta obra lo que piensan en todo momento, ¿eh? Están en la lucha. Decir lo que uno piensa siempre yo creo que es complicado y a veces no conviene siempre. A veces hay que guardarse un poquito. Ser sincero no es decir todo lo que pienso, es lo que digo que sea verdad. Pero a veces uno se queda a cosas. Y ya por último te vamos a preguntar, están aquí aplaudiendo esta última frase y te vamos a preguntar por qué tiene que venir la gente a ver esta obra, todo es mentira. A ver, yo creo que es una obra que... Y no me digas como Tamar que gamberro que es porque le hemos dicho hay amor, hay sexo y dice mucho sexo, mucho sexo. Es que lo decimos porque es lo que vende, ¿no? Lo que vende, claro. Sí, hay muchísimo sexo. No sé, no sé, bueno, un poquito de ahí. Un poquito. Sí, pero yo creo que es una función que se... A mí lo que más me gusta es que se crea entre el público y los actores un mismo código. O sea, el público es parte, de hecho se le interpela, se le habla, pasamos entre el público. No de esas cosas incómodas de a ver, habla, ¿no? Y de punto de, por favor. O sea, esto no, es una ficción. Pero es algo que parece como que somos todos parte de una misma historia, ¿no? Y luego que estamos hablando de relaciones humanas, de amor y de la búsqueda de la felicidad. Y eso yo creo que parecen tópicos y cosas como muy grandiosas, pero yo creo que nos mueve a muchos y si no a todos, ¿no? Ya por último, ahora sí, es que he leído por ahí un comentario, lástima que prefiera el cine al teatro, están diciendo por aquí. ¿Por qué tienen que venir al teatro más que al cine? Mira, yo creo que hoy en día estamos tan expuestos a móvil, pantallas, teléfonos, cosas, todo es, ¿no? A través de... Que esto es algo único, quizá, el teatro, ¿no? El teatro pasa aquí, ahora, y es de persona a persona, ¿no? Es como una conversación real, no es lo mismo un WhatsApp que un mirarte los ojos y decir cómo estás, ¿no? El teatro es eso, es ver situaciones reconocibles por todos, es un momento de evasión, pero un momento también de contacto contigo en el que te reconoces en otros seres humanos que tienes en directo. Y este ejercicio, que además es ancestral, que es lo primero que hicimos los seres humanos, ¿no? Ahí en las cuevas que se hacían sus pequeños teatros, tal, esto es importante, no perderlo, ¿no? Y sobre todo, que se abaraten los precios, están diciendo. Sí, exactamente, estoy absolutamente de acuerdo, pero es un poco lo que te intentaba decir antes, ¿no? Como estos hándicaps, esta especie de desmantelamiento de la cultura, este desinterés que hay, ¿no? Y que nos lo ponen muy difícil, es cierto que es caro, es verdad, pero no debería serlo tanto, debería estar accesible para todos, porque es de todos. Pues con ese mensaje nos quedamos, todo es mentira, ya sabéis, Teatro Figaro de aquí de Madrid, tenéis que venir a ver a Olivia, guapísima. Así que un besazo, Olivia, y muchísimas gracias a ti. Y gracias a todos, periscoperos, hasta luego, adiós.